Entonces, un enlace químico es cuando se une un átomo con otro. Eso se llama enlace. Cuando una molécula se une con otra, a eso se le conoce como enlaces químicos. Pero miremos qué ocurrió antes de que surgieran las teorías de los enlaces químicos que conocemos en la actualidad. Miremos el contexto histórico. En el contexto histórico observamos que Demócrito fue la primera persona que habló de la unión de un átomo con otro. Y entonces, este científico, este filósofo, él pensó que los átomos tenían ganchos y que por eso se podían unir un átomo con otro y formar el enlace químico como lo conocemos en la actualidad. Fue la primera teoría que surgió. Luego vienen Berzelius y Arreunis. Entonces ellos dicen que las fuerzas eléctricas son las que mantienen unidas a los átomos. Ya ellos empezaron a mirar que había algo en el átomo que tenía electricidad. Obviamente los electrones tenían mucho que ver con la parte de los enlaces. Entonces ellos decían que esas fuerzas eléctricas eran las que mantenían unidos a los átomos, a un átomo con otro. Luego viene Richard Abbott y es el primero en relacionar la valencia química de los átomos con la configuración electrónica. Recordemos que la valencia química es la capacidad que tiene un átomo para formar enlaces. Toda esa información la encontramos nosotros en la tabla periódica. Entonces Abbott fue la primera persona en relacionar la valencia química con la configuración electrónica de los átomos. Luego viene Cossel, Newton y Lewis. Ellos desarrollan las ideas de Abbott e introducen concepto de electronegatividad por transferencia de electrones. Entonces dice que un átomo puede quedar cargado o puede perder electrones o ganar electrones y de esa manera va a cambiar su carga, la carga que tiene el átomo naturalmente. Entonces estas fueron algunas teorías que surgieron en la antigüedad con respecto a los enlaces químicos. Bueno, pero en sí en sí ahora sí hablando ya un poquitico más moderno que es un enlace químico. Entonces se llama enlace químico a la interacción entre dos o más átomos que se unen para formar una molécula que es estable. O sea, una molécula que no se puede disociar tan fácilmente, que forma una estabilidad química y electrónica. A eso se le denomina pues enlace químico. Y los átomos para formar un enlace químico, ellos tienden a perder, ganar o compartir electrones buscando la mayor estabilidad. Ellos lo que necesitan es quedar de una manera que queden estables. Entonces ellos tienden a alcanzar el orden electrónico más estable posible. ¿Y cuál es ese orden electrónico más estable posible? El más parecido al gas noble más cercano al átomo que esté formando el enlace. O sea, los gases nobles por estar en el grupo 8A, ellos tienen 8 electrones en su última capa. Entonces, cuando los átomos forman enlaces, ellos lo que buscan es crear o adquirir 8 electrones en su última capa porque esa es la posición más estable. Así es cuando un átomo se encuentra más estable y esto es lo que se conoce como la ley del octeto. La ley del octeto. Entonces, en general, cuando se unen dos elementos representativos, los elementos representativos son los que estamos viendo aquí en la gráfica, el grupo 1A, 2A y todos estos que vemos aquí, que están en amarillo. Estos son los elementos representativos. Entonces tienen ambos a completar subteto, o sea, los 8 electrones en su última capa, lo que habíamos hablado. Y entonces adquieren la configuración del gas noble más cercano, los gases nobles, este último grupo que vemos aquí, que es el grupo 8A. Estos son los gases nobles. Entonces los átomos cuando forman enlaces, ellos tratan de buscar la configuración del gas noble más cercano, de completar subteto o completar los 8 electrones en la última capa. Entonces, un enlace es la unión de átomos o moléculas para formar estructuras estables. Y estos pueden ser un enlace iónico. Como su nombre lo dice, el enlace iónico, se van a formar iones. O sea, y un ión, para recordar, un ión es un átomo cargado eléctricamente. Recordemos que un átomo en estado puro tiene una carga neutra. Su carga es neutra. O sea, que el número de protones, cargas positivas, es igual al número de electrones que tienen cargas negativas. Entonces su carga neta es cero. Pero cuando se forma un enlace iónico, entonces se forman, como su nombre lo dice, iones. Ya que hay átomos que tienden a ceder, a donar, a regalar electrones. Y otros que tienden a aceptar esos electrones. Entonces el que acepta electrón, queda cargado negativamente. Y se conoce como un anión. Y el que da el electrón, como pierde una carga negativa, queda positivo. Y es lo que se conoce como un cation. ¿Sí? Entonces, los átomos metálicos, los metales, ellos tienden a donar un electrón. O más electrones, tienden a donarlos. Entonces ellos quedan cargados positivamente. Y el elemento no metálico que recibe, queda cargado negativamente. Esos son iones. Pero también puede existir otro tipo de enlace, que es el enlace covalente. Y este enlace covalente se forma de la unión de dos átomos no metálicos. Y en estos, como son no metálicos, los no metálicos, ellos se caracterizan porque ellos aceptan electrones. Entonces, como son no metálicos, ellos no, ninguno va a perder ni ganar, sino que comparten sus electrones. Entonces, en el enlace iónico hay un átomo que cede, otro que gana, y en el covalente no. En el covalente dice, vamos a compartirlos y quedamos los dos con ocho electrones en nuestra última capa y quedamos estables. Entonces, en el enlace covalente hay, comparten electrones. Y tenemos otro tipo de enlace que es el enlace metálico. Como su nombre lo dice, se forma por dos átomos metálicos. Cuando dos átomos metálicos se unen, entonces ellos se forman una nube electrónica que queda sobre ellos. Como ellos tienden a donar electrones, ellos siempre van a donar electrones, entonces queda una nube electrónica sobre ellos. Y ahorita vamos a desglosar cada uno de estos tipos de enlaces. Entonces, miremos el enlace iónico. Como les había dicho antes, se forma de la unión de un metal más un no metal. El átomo metálico cede electrones, da electrones. Entonces, se convierte así en un cation y el no metálico gana electrones, así que se convierte en un anión. Estos iones quedan unidos por unas fuerzas de atracciones que se denominan fuerzas de atracción electrostáticas. Fuerzas de atracción electrostáticas. Entonces, para recordar, los no metales son los que encontramos aquí en la escalerilla hacia la derecha. Y tenemos los que están en la escalerilla hacia la izquierda, son metales. Entonces, los no metales ganan electrones. Y a ellos les gusta que les den electrones para completar su objeto. Y los no metales pierden o ceden su electrón, lo regalan. Entonces, miremos qué es lo que ocurre aquí, en el enlace iónico. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos para formar el cloruro de sodio, la sal común, entonces, se está cumpliendo. El cloro lo encontramos en este lugar, así que el cloro es un no metal. Y el sodio lo encontramos en el grupo 1A, así que él va a tener un electrón en su última capa, como lo vemos aquí. El sodio tiene un electrón en su última capa y el cloro tiene 7 electrones en su última capa. Entonces, el sodio le va a donar un electrón al cloro para que éste complete su teto. Entonces, fíjense algo aquí importante. Aquí el sodio tiene el número atómico 11. Quiere decir que él tiene 11 protones y debe tener 11 electrones. Pero en su última capa, como lo vemos aquí, la electronegatividad, la valencia, en su última capa, él tiene un solo electrón, que es este que tiene acá. Entonces, él se lo dona al cloro para que el cloro quede con 8, completa su teto, y él pierde su último electrón en su última capa. Así que él también va a quedar con 8 electrones, como lo vemos aquí. 2, 4, 6 y 8. Pero va a quedar cargado positivamente porque él perdió un electrón. Y el cloro va a quedar cargado negativamente porque él ganó un electrón. Entonces, esto es lo que se conoce como enlace iónico. Mirándolo de otra manera más esquemática, esta es la estructura del átomo de sodio. Así lo observamos. Él tiene sus 11 electrones. En la primera capa, tiene solamente 2 electrones. En la segunda capa, tiene 2, 4, 6 y 8. Más 2 que en la primera, 10. Y en la última capa, tiene 1. Tiene 11 electrones entonces, así como lo vemos aquí. Y el cloro, tiene en su última capa, tiene 2, 4, 6 y 7. Él necesitaría un electrón para completar su octeto. Entonces, el sodio le dona ese electrón. Fíjense, el sodio se lo dona. Le dona, le regala ese electrón para que el cloro quede con sus 8 electrones en su última capa, que es la estructura más estable. Entonces, ¿cómo quedaría? Y a este último, última capa de energía, el sodio, ya no la tiene porque no tiene electrones. Entonces, la última capa que le queda al sodio va a quedar con 2, 4, 6 y 8 electrones en su última capa. Y el cloro también. Entonces, ahí está la estructura del cloruro de sodio. Pero cuando hay muchas moléculas de cloruro de sodio, se forman redes electrónicas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Redes electrónicas. Miremos otro ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el fluoruro de potasio. Fluoruro de potasio. Entonces, el potasio también se encuentra en el grupo 1. Por eso tiene un solo electrón en su última capa. Entonces, el fluor, también lo estamos viendo aquí, que su electronegatividad es menos 1. Pero en su última capa, aquí lo estamos viendo, que en la capa de máxima energía, él va a tener 7 electrones. Así que él necesita ganar 1. Necesita ganar 1. Entonces, ¿qué ocurre? El potasio, el potasio, le cede su electrón. Y entonces, se va a formar de esta manera. Los dos van a quedar con 8 electrones en su última capa. 8 electrones en su última capa. Y también va a formar las redes iónicas. Aquí tenemos el enlace covalente. Este es el otro enlace que íbamos a ver hoy. Entonces, el enlace covalente se forma de la unión de un no metal más otro no metal. Entonces, ¿por qué se caracteriza este enlace? Porque comparten electrones. Entonces, el enlace covalente se establece por compartición de uno o más pares de electrones entre dos átomos de elementos no metálicos. De elevada electronegatividad. En la mayoría de los casos, cada uno adquiere la configuración del gas noble más cercano. O sea, que tienen su octeto completo. Entonces, por ejemplo, aquí miramos el flúor. Se va a unir con otro átomo de flúor. Entonces, ellos van a compartir estos electrones para quedar cada uno con 8 electrones en su última capa. 8 electrones en su última capa. Miremos un esquemita. Aquí tenemos el cloro. Entonces, el cloro va a formar un cloro diatómico. Como cada uno de los átomos de cloro tiene 7 electrones en su última capa, ellos van a compartir ese electrón para que cada uno de ellos complete su octeto. 8 electrones. Entonces, ellos quedarían de esta manera. Fíjense que ellos tenían 7 electrones acá. 2, 4, 6 y 7. Lo mismo acá. Entonces, como ellos ahora se unen, entonces este cloro de acá le aporta 1. Y este acá comparte un electrón y cada uno queda con 8 electrones en su última capa. Entonces, el ácido clorhídrico, HCl, este es un ácido bastante fuerte. Entonces, ¿cómo se forma este? Entonces, este aquí tiene una particularidad. Tiene una particularidad. El hidrógeno, como es el átomo más sencillo que existe, él tiene un solo protón y va a tener un solo electrón. Entonces, el hidrógeno es estable con 2 electrones en su capa externa. Entonces, el cloro, como tiene 7, él comparte un electrón con el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a quedar con 2 electrones y va a tomar la configuración del gas noble más cercano y el cloro va a quedar con sus 8 electrones en su última capa. Entonces, esta sería la estructura del enlace del ácido clorhídrico. Estructura del enlace del ácido clorhídrico quedaría de esta manera. El hidrógeno queda con sus 2 electrones y el cloro completa sus 8 electrones en su última capa. Miremos el enlace metálico. Entonces, como lo habíamos dicho antes, el enlace metálico se forma de la unión de dos metales, dos átomos metálicos. Se establecen 3 átomos metálicos, los cuales dejan libres electrones S y D, de los niveles S y D, y adquieren estructuras de gas noble u otras estructuras electrónicas especialmente que son estables. Entonces, formando un conjunto de iones positivos ordenados en forma de redes, como lo observamos aquí, las redes y aquí también, los electrones liberados se deslocalizan moviéndose libremente por una extensa región entre los iones positivos, formando lo que se conoce con el nombre de una nube electrónica. Entonces, aquí nosotros estamos viendo todos los átomos, los protones, con carga positiva, y los electrones se encuentran alrededor de él deslocalizados, deslocalizados, formando una nube electrónica. Aquí nosotros estamos viendo un trozo de sodio metálico. Entonces, los cationes de sodio están bañados por una nube móvil de electrones cedidos por cada átomo de sodio. Entonces, aquí tenemos los electrones que se encuentran custodiando cada protón, cada carga positiva. Ese es el enlace metálico. Entonces, dicho de otra manera, los metales, como pierden los electrones de valencia, quedan con carga positiva. Y los electrones, como no se pueden ir, no pueden formar otros enlaces, quedan deslocalizados por fuera de ellos, formando lo que se conoce como la nube electrónica. O sea, se encuentran custodiando a cada protón, cada átomo, los electrones se encuentran allí. Alrededor de ellos. Y eso se conoce como una nube electrónica. Nube electrónica. Hay otros tipos de enlaces, que son los enlaces intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción existentes entre moléculas con enlace covalente. Estas fuerzas están presentes en las sustancias covalentes cuando se encuentran en estado sólido o líquido. Y pueden ser de dos tipos. Que pueden ser enlaces o fuerzas de Van der Waals o enlaces de puentes de hidrógeno. A su vez, los enlaces o las fuerzas de Van der Waals pueden ser fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de orientación. Entonces, vamos a mirar cada una de ellas. Tenemos aquí las fuerzas de Van der Waals de dipolo-dipolo. Entonces, estas dipolo-dipolo se caracterizan porque se presentan en moléculas polares. Las moléculas polares quiere decir moléculas que se pueden mezclar con el agua. Entonces, se presenta entre moléculas covalentes polares que se pueden mezclar con el agua. Y se debe a la interacción entre los dipolos que constituyen las moléculas. ¿Qué es un dipolo? Todas las moléculas, todas, van a tener un lado positivo y un lado negativo. Entonces, el lado negativo de una molécula se va a atraer con el lado positivo de otra molécula. Estas son las interacciones dipolo-dipolo, las atracciones que existen entre los polos opuestos de una molécula. Atracciones, son atracciones muy débiles. Pero que existen entre los dipolos o polos opuestos de una molécula. Entonces, por eso es que siempre dicen que los polos opuestos se atraen. Los polos opuestos de una molécula se unen con los polos opuestos de otra molécula, como lo vemos aquí. Carga negativa con una carga positiva de otra molécula. Y eso forma un dipolo. Y a su vez, esa carga positiva se une con otra negativa de otra molécula. Y va creando una fuerza para que mantengan unidas a esas moléculas. Esas moléculas se mantengan unidas. Ese es el dipolo-dipolo. Ahora miremos las fuerzas de Van der Waals de dispersión. Estas de dispersión se presentan entre moléculas apolares. Las moléculas apolares son las que no se mezclan con el agua. Y se debe a la aparición de dipolos instantáneos que se crean con el movimiento de los electrones. Entonces, también nosotros podemos ver que prácticamente sigue siendo lo mismo el anterior. Los polos opuestos de una molécula con otra se unen, se atraen. Hay atracción entre los dipolos instantáneos. Entre las moléculas positivas de una y la negativa de la otra. Pero este se diferencia al anterior porque este se da en moléculas apolares que no se mezclan con el agua. Moleculas apolares. Ahora miramos los enlaces o puentes de hidrógeno. Estos también se consideran como un enlace de dipolo-dipolo pero de mucha gran intensidad. Son mucho más fuertes. Y estos se presentan entre moléculas que tienen el hidrógeno unido a un elemento electronegativo como el flúor, el nitrógeno o el oxígeno. Al estar unido el átomo de hidrógeno con un elemento muy electronegativo oxígeno en este caso el par de electrones del enlace estará muy atraído muy atraído por este último. En la molécula de agua se forman dos polos o polo negativo y el hidrógeno polo positivo. Entonces el átomo de hidrógeno forma una unión electrostática con el átomo de oxígeno de una molécula vecina. Esta unión es un enlace o puentes de hidrógeno. Entonces nosotros aquí estamos viendo una molécula de agua H2O. Este es un hidrógeno y este otro hidrógeno. Esta molécula de hidrógeno que está aquí se une con otra molécula de oxígeno de otra molécula de agua. A su vez este oxígeno se une con otra molécula de hidrógeno. Este hidrógeno se une con otra molécula de oxígeno. Y estos puentes de hidrógeno aunque son uniones débiles aunque son uniones débiles por la gran cantidad que se forman tienen mucha importancia y estabilidad. Y gracias a los puentes de hidrógeno es que nosotros podemos conocer el agua conocemos el agua en su estado líquido gracias a los puentes de hidrógeno que se forman. Miremos aquí una estructura más grande esta es una molécula de agua este es su puente de hidrógeno este es otro puente de hidrógeno que se forma entre el oxígeno y otra molécula de hidrógeno. A su vez esta molécula de hidrógeno se une con otro oxígeno y estos son los famosos puentes de hidrógeno puentes de hidrógeno entre moléculas.